Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Segundo ejercicio, que es meter una cadena y un carácter, contar las veces que aparece carácter en cadena, ¿vale? Pues nada. Frase, texto, pondría yo, input, introduce una frase, dos puntos. Luego strip, para quitarle los espacios delante y detrás, pero no en medio. Carácter, yo pondría C, tío. Input, introduce el carácter a contar. Dos puntos. Punto strip. Yo comprobaría que fueron solo carácter, pero bueno. Contador igual a frase.count. Count cuenta la cantidad de veces que aparece una cadena dentro de otra. Entonces esto va a contar las veces que aparece el carácter C dentro de la cadena frase. Y luego, los hago por la pantalla. Print, F, el carácter. Carácter C. Es que los números de las variables largos aparecen. Contador ya me parece a mí largo. Contador veces en la frase. Perfecto. Venga, ejecutar. Introduce una frase. Hola, amigo. A. Dos veces. ¿Tiene dos A? Sí. Pues ya está. ¿Cuánto te has dado? 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 ¿Cuánto te